Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Simona González, estamos aquí por Canal 2 de Telecontenidos de Tanti para cubrir el gran evento, vamos a decir, de la cuenta pendiente que tuvo Abel Pinto cuando se presentó en la Salamanca y que no se pudo concretar el show por el clima desastroso que justo se presentó ese día. Así que bueno, hoy se viene a saldar esta deuda con un show especial y único, solamente Abel Pinto regalándonos su música, sus canciones, su voz y te cuento un dato que por ahí a lo mejor no sabías de Abel, él dice que le gustaría tener cabello solamente para tener canas, porque dice que a las personas con canas les gusta muchísimo y les da como algo así como un toque de sabiduría. Abel Pinto que dice que le gustaría ser en algún momento un artista paisajista, te aseguro que esas cosas no sabías y que estuvo hace poco también en Colombia, Bogotá, sorprendido por la reacción del público, que se sabían todas las canciones, un público nuevo pero que se sabía todas las canciones y él volvió maravillado de eso. Pero no te hablo más, ¿qué te parece si vos y yo vamos a disfrutar de este gran show con Abel? ¡Gracias! 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 y como siempre el último bloque es el bloque que eligió usted y le gusta muchísimo, que es el de las bandas sonoras. Y bueno, ustedes saben, Rocky es una saga que ha dejado una historia y que todavía está vigente en Hollywood, pero sus canciones, su banda sonora realmente ha impactado en el público y durante 40 años siguen sonando y siguen gustando, y también la inspiración de muchos deportistas. Y vamos a ir a esa banda sonora, en este caso del grupo Survivor, este grupo estadounidense que alcanzó justamente en la década de los 80 su máximo esplendor, de la mano de dos canciones que fueron banda sonora de Rocky. En Rocky III, con Ojos del Tigre, esta canción que realmente ha impactado o esta canción que llegó a muchos de los seguidores de Rocky, se la escucha actualmente y es inspiración de muchos deportistas. Bueno, nos retiramos con la banda sonora de Rocky Survivor, nos vemos hasta el próximo sábado, en nombre de Gustavo Anzani y bueno, de la mano de Luke Tander, ustedes saben, tienen estas imágenes, la que ven. Chau. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.